Vamos con usted, Tania. Adelante. Así es, gracias. En este momento, información policial con la su comisaria Belkis Valladares, detallando los resultados de esta operación Cabañas en la zona norte del país. Muy buenas tardes. Así es. La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones en las últimas horas, está desarrollando esta importante operación en un sector de la aldea de Atima, en Santa Bárbara, ya que contra ellos se les encontró cometiendo delito en Florencia. A ellos se les decomisó lo que fueron 50.000 lempiras en efectivo, 289 envoltorios de supuesta cocaína. Además de eso, también se ha detenido a una banda conocida como Banda de los Olanchanos en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Santa Bárbara, también a estas personas se les ha decomisado supuesta cocaína, dinero en efectivo, armas de fuego. Y también en este sector de San Pedro Sula, en las últimas horas, se ha requerido a dos integrantes de la Banda de los Aguacates, a los que se les decomisó supuesta cocaína, armas de fuego. Y también se ha requerido formalmente ya a cuatro supuestos miembros activos de la Mara Salvatrucha en diferentes puntos de lo que es la zona norte de nuestro país. Haciendo un total de 14 detenidos por lo que es el delito de tráfico de drogas, uno por porte ilegal de arma de fuego, también se detuvieron a dos personas por usurpación, uno por estafa y una persona por lo que es el delito de maltrato por transgresión. Bueno, su comisaria también destacando que ayer se presenció una pelea en el Boulevard del Este. ¿También se capturaron estas dos personas? Efectivamente, el día de ayer en horas de la tarde, pues dos personas, dos conductores de vehículos, entre ellos un taxista y un vehículo pick-up, se prácticamente cometieron una falta, lo que es una riña en la vía pública exactamente en el Boulevard del Este que conduce a la ciudad de La Lima. Estos dos conductores, pues ya en esos momentos uno de ellos fue sancionado, se le aplicaron dos sanciones según la ley de tránsito, al otro conductor pues de igual manera se le aplicarán las mismas sanciones, ya que estos pues cometieron estas faltas en el Boulevard del Este. Muchísimas gracias, su comisaria Belki Valladares, desde la zona norte de nuestro país. Volvemos a los estudios principales. ¡Gracias!